buenos días y bienvenidos a linux tips para martes 9 de junio algo que podemos hacer en linux que mucha gente a veces no piensan en eso es sobre cómo jugar videojuegos en linux yo soy famoso con mis alumnos en clase cuando hablan sobre sistemas operativos porque estoy usando linux la verdad me gusta mucho linux el ambiente linux para trabajar soy más eficiente y es mi es mi sistema operativo de preferencia y también tengo mucho que decir sobre las ventajas de código abierto y realmente pues es cómodo para mí y mi respuesta muchas veces a los de windows es que pues si windows es un excelente sistema operativo para para videojuegos y podemos hablar sobre la laguera de windows gaming contra los console gaming pero si linux tiene opciones entonces puedes instalar steam en linux eso es una opción yo lo he instalado y si si funciona decentemente y de hecho hay unas opciones que puedes meter en steam para que no solo juegue a juegos específicamente hecho para steam pero por lo de proton puedes implementar que hace emulación de unos títulos en steam que están diseñados para windows pero corre bajo linux en steam excelente funciona muy bien otro que quiero mencionar es el clásico de wine es que wine es una manera de implementar los llamados a windows y puedes correr programas diseñados para linux para windows muchas utilidades que a veces antes necesitaba regresar a windows para correr algo para para mi trabajo que puedo correr con emulación adentro de linux y un sistema que es muy útil es es crossover office pueden investigar eso también está más nada más diseñado para para productividad pero el lutris es algo que quiero señalar es un es una página de web y un software que existe para linux para ayudar a lo que es la configuración de wine para varios juegos adentro de linux entonces de van a investigar eso de lutris yo tengo una cuenta y les de algo de soporte para el proyecto y es es una buena opción también a otro fuente es en es otro de reddit de linux gaming el sitio en reddit tiene información sobre varias personas usando linux para lo que es videojuegos y gaming entonces eso es otra fuente y quiero ensalinear un persona que está haciendo videos en youtube es chris titus tech pongo las ligas como siempre en descripción del video y chris antes estaba estaba haciendo unos videos para windows pero luego cambió a linux y documentó su proceso de cambio a linux durante los últimos años y tiene varios videos hablando sobre cómo configurar y cómo usar linux para jugar videojuegos entonces eso es uno de esos videos son un poco más polémica porque el gaming en linux es mejor que windows puedes entrar en los comentarios y ver la discusión ahí pero en algunos puntos si tiene razón y algunos pues tenemos que admitir que a veces nos conviene tener un sistema dedicado a windows para videojuegos algunas otras cosas también pero en general lo que estamos viendo aquí es si quieren jugar videojuegos pues pues también linux es una opción para jugar videojuegos gracias y si tienen sugerencias para otros herramientas o programas o ambientes que quieres ver en estos videos adelante en dejar un comentario ahí abajo gracias gracias